Go, sell, and roadie Go, go, sell, and roadie Go, sell, and roadie Hola, hola, muy buenas a todos Vamos a seguir con esto que es el Resident 7 Resident Evil 7 Vamos a ver como Como nos va en este capitulo Recordemos que pues solamente tenemos Una manopla, si, una manopla Y la traemos consigo Bueno, con nosotros, pero así dicen los amigos españoles Así que, la traemos consigo, va Ole A ver Encontramos aquí unas balitas Una pistolita Otro medicamento Y un hacha Con el hacha, pues, no hayamos Ni males Esto, pues, como Ya es como que natural, ¿no? Porque, pues, como venía en la demo Ya cualquiera se lo sabe Ya nomás aquí de nada Quebrando todo A ver si nos hayamos Algo más Por el momento Lo poco que hemos jugado, pues Pues sí, se puso bastante bueno Dos, tres sustillos por ahí Bueno, por ahí no se puede, pero Sí, te sacaban de onda Y otra munición Creo que ya Ya tenemos muchos balines Aquí por lo cual Cuando te subías en la demo Pues te salías el güey Y te bajaba Si me quedé sin palabras Porque vas a estar Pinche vieja loca Ay, hija de la chingada ¿Qué has estado buscando? ¿Por qué? Yo a ti no, hazte Ay Cabrones, no manches Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Porque, pues, ya Ya sabemos todos que Pues, ya dice que Que me ha Que lo quiere un chingo Que lo ama Pero ya vale Madre Y ahora ¿Qué hacemos? Pues, creo que me regreso No, hasta nos puede ver Animales Ah, cabrón Hijo de la chinga ¿De dónde salió? Saben chingos, pero Bienvenido a la familia Bienvenido a la familia Vamos No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer Ahí Bienvenido a la familia Puso un poco en medio del ticón, ¿verdad? Y ya llegaron estos pinches locos. No puedo creer que esta doña no se despierte, no manches. El chico va a comer. ¿Quiere comerse la pena? Espera, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Aquí está comiendo, no está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Ya está para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come, puta! ¡No se lo come, no se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! ¡Ven aquí, chico! ¡Cállate! ¡Seguro que es el poliótaco, eh! ¡Morquitos, cerrados! ¡Ahora me encuentro aquí! ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues ya nos dejaron un poquitín libres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay nada. No hay nada. Nada más está... Solo está la pincha abuelita esa fea. No manches, ahí están los precios de... Que la sierra y esas cosas. Ocupo unas llaves. No hay ni madres. A ver... Nada tampoco. No se ve nada. ¡Ay, cabrón! Sí me asustó, hijo de la chingada. ¡Uy, wey! Ahí viene ese cabrón. Como soy bien pinche valiente, ahorita le voy a salir por detrás al güey. Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación de ciudadanía para localizar a otros hombres que viajaban a nombres de New Orleans. El día 9 de este mes, los desaparecidos han sido identificados como Peter Worker. Antes está el de Gleisi y Chevy o Javi, los tres productos envíos para un canal de internet. Y se encontraron de viaje en Dudley para firmar su último trabajo. Sus vídeos conocen básicamente de exploración del grupo de los abanonados y de casas encantadas. Pues no sé si ya me vio o qué onda, pero... Pues no se ve que venga. Escuchan pasos nomás. ¡Ay, cabrón! Ya lo vi. ¡Míralo! Por el momento no me ha visto... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, wey, 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 wey! No puedes esconderte de mí. Creo que todavía no me ve. Creo que todavía no me ve. Ya valió madre. ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! No sé quién es, pero... La cara... Pero vaya cara de imbécil. Lucas, febrado 2013. Que será un poco cauteloso. Porque si no, nos chinga este wey. ¡Aquí voy! ¡Ay, wey! ¡Ay, cabrón! Ya nos vio. Me asusté. ¡No manches! ¡Oh! Estaba tan preocupado. ¡Ahí estás! ¡Tienes un rito! ¿Cómo lo llevas? ¡Ay, wey! ¡No wey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no manches! Aquí hay una planta. ¡Ay, wey! ¡Bien, hijo de su chingada! ¡Madre! ¡Ah, no! ¡Déjame, cabrón! ¡Rápido! ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, wey! ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! ¡Aquí voy! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! una moneda antigua necesito una de esas cosas de medicamento porque si no nos van a poner y eso que me decían que combinar y no lo combine bueno mínimo pues ya me sirvió y no para guardar otra vez bueno igual lo vamos a guardar para no andar batallando nos quedamos en casa principal y escapa de la casa nos quedamos a ver ¿quién chingao llama? buen trabajo ¿qué le pasa a esto? cállate y escucha si quieres vivir debes salir de esa casa prueba por el salón principal vale o si esta cosa en tu muñeca es un códec no lo pierdas es importante menudo encanto dice ahí que escapara de la casa pero pues no sé como que tengo que hacer ya lo leímos no puedo quebrar no puedo quebrar eso no puedo quebrar eso a pinche monillos para que servirán Sabe. ¡Abra! ¡Ah, poliziana! Está bien, pero si le hace algo así, pues no le hace. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje, allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Casi le dice. Oficial, ayúdame. Vale, ayúdame. ¿Quieres ver mi esquela en los periódicos? ¿O quieres ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Cójalo. No puedo darle más. Casi le dice. Si quieres, cagan. Si no... Si no, no. Y ya. Chingada madre, hombre. Vámonos. ¿Qué te voy a hacer con un cuchillo? Un cuchillo. Vamos a darle en la mano aquí, cabrón. ¿Dónde estás, hijo de la rachingadísima? Que te voy a poner una pinche putiza que no... Uy, no lo sabes. ¿Dónde vas a volver a levantar, hijo de la rachingada? ¿Para qué rayos serán esas cabecillas que... Que habrá uno? Sabe. Cabrón, ya se escuchó algo. Cabrón, ya se escuchó algo. Balas, pero no tengo pistola. Ven. Bien. 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 Tenemos que salir de aquí. Antes. Tienes que decirme qué hace aquí, a estas horas. Bien. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Intéptelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Que voy a ir a subirla! ¡Ya lo soy! ¡Ay, cabrón! Se ve... Se ve esto medio pinche, esa arco nomás. ¡A la mierda! ¡Me voy a matar a los arcos! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de su puta! ¡Madre! ¡No puedes con un anciano! La verdad no, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puto? ¿Qué? ¡Ay, hijo de tu chingada madre! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No, no se as mamones! ¡No, no se as mamones! ¡Ay, no mames! ¡Y! ¡Ah! Chingada madre, no manches. Bueno, pues me mató, me fusiló casi en el primer intento, ni chance me dejó ese güey, joder la noche, me quiere subir al coche rápido, pero pues no, ni chance hubo. ¿Y usted? ¡Es mi trabajo! ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténteme. No me va a creer, mejor así. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Ya déjeme ir, déjeme ir, déjeme ir, ay cabrón. ¡A la mierda! ¡Voy a matar a los hermanos! ¡Cállese cabrón! ¡Ahora sí le gané el pinche carro! ¡Ándale! ¡Párate! ¡Párate pendejete! ¡Párate pendejete! ¡Pá cabrón! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ya me salió acá arriba! ¡Cállese! Mierda! ¡PC suggested! ¡No! ¡Párate pendejete! ¡Ah! ¡Ya me salió acá! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la pistola! ¡Gracias! ¡No es lo que andaba buscando! A estos pues no se con qué chines combinarlos ¿Qué onda? Pero pues creo que nos vamos antes de que se pare este cabrón ¡Oh! Que lo he chinado Ay, güey De baboso, no se muere con nada Munición para no sé qué era Esto pues yo creo que es lo que se pone en las puertas que quisimos abrir Estatua del güey ¿Y a dónde caímos? Ah, fuera del pinche garage Ya no puedo cerrar No puedo cerrar Pues ya abrimos la puerta del güey La verdad lo voy a ir a guardar un ratón Mejor No vaya a ser que me agarre despuidado Así ya valió madre Bueno amigos, hasta aquí le voy a dejar Y le vamos a dejar más bien Próximamente le vamos a estar continuando Espero les guste este videito Igual si le pueden dar like o suscribirse Pues se los agradecería mucho Igual nos vemos hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!